Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estamos con un nuevo episodio de este impresionante videojuego En el que, bueno, estamos viendo que Estamos dando tregua O muerte A uno de los guardias que han retenido nuestro tesoro Y el azúcar de nuestro acompañante Con lo cual Me cago en la madre que lo parió A ver si este muere ya Uy, uy, que... Nos está resultando asqueroso Ahí, ahí Ahí, está muerto Recuperamos vida Veamos a ver si no viene nadie más Lo saqueamos Que bueno, pues no nos vendrá nada mal Parece ser que no tienen nada Uy, otro guardia Otros, otros guardias Uy, estos creo que Vamos a ver Oh, una bomba Vale, pues este está más muerto ya que nadie Saquear munición, mantener Vale, pues Vamos aquí Y hacemos esto Saqueamos la munición Y encima nos ha dado unos cuantos reales Que nos vienen nada mal No tenemos que permanecer aquí, chicos Como he dicho ya Vamos a intentar A ver Saquear toda la munición que podamos Para abordar la misión Vamos a intentar Un reto de lo que tenemos Es saquear 10 cuerpos Nos vamos a proteger aquí A ver si no viene nadie más Aquí tenemos munición o algo que nos sirva No, vale Pues continuamos Vamos a saquear la munición a este Que es el último que nos queda 14 reales Y bueno, pues Estos dos están ya Uy, ¿esto qué es? ¿Un hacha? ¿Nos servirá? No Nosotros somos assassins Y no Somos Hachistas Con lo cual Vamos a ver Lo tenemos aquí arriba Por cierto La La habitación En la que está el tesoro Y bueno Vamos a ver Cómo podemos avanzar Hasta que Llegué el momento De que nos puedan ver O no ver Va a estar complicado Pero bueno Nos hemos colado Por una de las partes Más interesantes De lo que es el mundo De Ashesine Sí, ya lo creo Yo también Dios Una vez que le pillas La mecánica a este juego Es impresionante Pero bueno Subimos por aquí Y Vamos a ver Si podemos aniquilar A todos O A la mitad Nos tenemos que colar Claro Y es un poco complicado Colarse Porque Ya Tenemos guardias Aquí Es que están por todas partes Maldita sea Me han visto ya Me han visto ya Entonces Chungo Alto Hostias Vale Ya me están disparando Están jugando con juego Sucio Por cierto Le he roto el cuello A este Nuestro Ashesine Puede con todo Como podéis ver Es increíble Las imágenes Vale A este le acabo de atravesar El pecho Ah pues No No viene mal Me tiré en línea de tiro Tengo que esconderme Lo que es ya Sí, sí Supongo que no Pero Voy a tener que recuperar Algo de vida Vamos a ver Si es que lo puedo matar Lo rápido Y recupero algo de vida Y esperar a que se bajen Los demás Bueno Vamos a abrir la puerta Que es lo que nos interesa Y es recuperar nuestro tesoro Vemos la imagen Estamos recuperando Nuestros objetos Y vemos lo que podemos saquear Bueno Esto es el azúcar De nuestro compañero Y bueno Reúnete con Steve Bonnet Vale Pues Lo que vamos a tener que hacer ahora Es escapar Y vale Se han dado cuenta De que estamos aquí Obviamente Somos Ascens Y nosotros No nos rendimos Dios Madre mía Mirad Mirad a este Mirad 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 lo que va a sucederle ahora Oh Eso me habría dolido Hasta a mi Vamos allí Vamos allí Está muerto Vale pues Vemos si les podemos saquear Siempre Les saqueamos 14 reales Y bueno A este también lo voy a saquear Por si las moscas Y Vamos a reunirnos Con nuestro compañero Vamos a intentar Escapar aquí De la forma más rápida posible Uff Pues Vamos a ver Madre mía Vale pues Vamos a intentar reunirnos Con Steve Que es lo que nos interesa Escapamos por aquí Para que no nos tengan En la línea de tiro A este lo voy a matar Obviamente Para no dejar Huellas Muy bien Ahí está Y ahora pues Una vez esta misión Completada No nos gusta A ver Vale pues Estamos muy cerca De reunirnos Con nuestro compañero Como podéis comprobar Las imágenes Son impresionantes Y yo pues creo Que me he equivocado De camino No pasa absolutamente nada Pero bueno Al fin y al cabo Está en el barco Y bueno Vemos las imágenes Que hemos recuperado Nuestro tesoro Nos va a preguntar Por el azúcar Pero bueno Lo siento por el azúcar Solo tengo dos manos La verdad es que No lo quisimos recuperar No pasa nada Tengo suficiente Carga aquí Como para que mi viaje Sea rentable ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí Unas semanas Luego volveré A Barbados Al tedio De la vida doméstica El tedio No te conviene Navega hacia Nassau Vive la vida Según te apetezca ¿No dicen que Nassau Está atestado de piratas? Parece un lugar muy sórdido Sórdido no Liberado Oh Dios Sería toda una aventura Pero no No Soy marido y padre Tengo responsabilidades En la vida No todo es ocio Y placer Duncan Oye Bonet En realidad Me llamo Edward Duncan Solo es un apodo Ah Nombre secreto Para tu reunión Con el gobernador El gobernador Creo que ya le he hecho Esperar demasiado Bueno chicos Misión completada Recuerdo 02 Y mi azúcar Objetivos accionales Contrata bailarinas Para distraer a los guardias No lo hemos hecho En esta ocasión Evitar un enfrentamiento abierto No lo hemos hecho Sincronización de recuerdo Pues un 80% Y bueno pues Vamos a continuar Haciendo más gameplays De este impresionante videojuego Vamos a seguir viendo Estas imágenes impresionantes Que nos ofrece Ubisoft Gracias a ellos La verdad que hemos estado Esperando las entregas De Assassin's Creed Muchísimo tiempo Como he dicho ya En repetidas ocasiones Seguimos esperando A Assassin's Creed Unity El cual va a salir En noviembre Y bueno pues Va a haber mucho Mucho por ver Va a haber mucho Por seguir Bueno como ya os he dicho Los veremos Las siguientes misiones Las veremos en Capítulos siguientes Gameplays Y bueno si os ha gustado Este gameplay Espero que Os suscribáis Deis a like Favoritos Comentad Compartir esta información Para que cada vez Más gente lo conozca Muchísimas gracias Por vuestro Más sincero Y querido apoyo La verdad que Sin vosotros Esto no sería posible Muchísimas gracias De verdad Estad muy atentos Al concurso Ya hemos dicho En el anterior video Y bueno pues Nada más Muchísimas gracias Hasta el siguiente gameplay Os quiero Adiós Adiós ¡Gracias!